...al mundo de la calidad y la satisfacción del cliente. Vos Industrial Products le ofrece la mejor calidad a un precio razonable. La manguera de succión y descarga de agua se fabrica utilizando técnicas de fabricación especiales. Esta manguera no se colapsará por succión durante un período de tiempo más prolongado de lo esperado. Transferencia de aceite tanto en la orilla del mar como flotando en el agua. El requisito especificado es lo que tomamos muy en serio. La manguera de chorro de arena es altamente resistente a la abrasión. Está diseñada para soportar condiciones extremas. La manguera de dragado con bridas de gran diámetro tiene un cordón de neumático especial y una estructura con correa de acero. El sol y la sal de los ambientes marinos no son un desafío para esta manguera. La manguera de combustible con revestimiento de fibra impregnada debe ser resistente a los hidrocarburos al mismo tiempo y no verse afectada por el calor creado en el entorno. La manguera de suministro de aire y agua multipropósito y la manguera de suministro de aceite son la variedad de productos más popular a nivel internacional. La manguera de presión extrema de aire cumple con los mejores estándares de calidad definidos en Europa y EEG. La manguera de combustible con los mejores estándares de calidad definidos en Europa y EEG. La manguera de combustible con los mejores estándares de calidad definidos en Europa y EEG. Gracias por ver el video.